Música Quienes les dan seguimiento a nuestro trabajo saben que nosotros tenemos muchos años denunciando las carreras clandestinas de motocicletas en República Dominicana que son una expresión del desorden y de la falta de autoridad y de control del territorio que vive nuestro país y yo como miembro del partido del gobierno y representante de ese partido en el Congreso yo creo que el partido de la liberación dominicana tiene que definir un modelo de seguridad porque se van los dirigentes del PLD que tienen responsabilidad con administrar el territorio se están desacreditando el PLD ha dejado la seguridad en manos de una política de seguridad que definió Rafael Leonidas Trujillo en 1937 tiene ya 80 años de edad esa política de seguridad represiva que no tiene control de nada porque cuando Trujillo la definió las necesidades de seguridad eran otras eran ideológicas no resultado del crecimiento económico y de las libertades que está viviendo el mundo actualmente y de la tecnología entonces ahora nosotros tenemos que definir un nuevo modelo de seguridad y eso es lo que nosotros pretendemos hacer con esta ley que se llama seguridad perimetral y entonces en virtud de eso hace mucho tiempo hemos estado denunciando el tema de las carreras clandestinas de motores de hecho tenemos en el Congreso una iniciativa para que esas carreras se regulen aquí hay una federación de motociclismo lo que tiene que hacer el gobierno está la propuesta ahí me llaman hoy y mañana se la estoy entregando lo que tiene que hacer el gobierno es tomar la federación de motociclismo que pertenece al Ministerio de Deporte y empezar a decirle a los jóvenes que corren a los pilotos como Canastica Racing empezar a decirle o como alias La Culebre el que está preso por la banda de John Percival empezar a decirle a los mecánicos que preparan esas motocicletas empezar a decirle a los dueños de la motocicleta que no son los mecánicos los dueños de la motocicleta en muchos de los casos son los que apuestan entonces hay varios componentes en este caso los que apuestan que les dicen la casa los que ponen el dinero para comprar las motocicletas y para prepararlas los que preparan las motocicletas y los que corren las motocicletas entonces esos tres sectores el Estado tiene que decirle tienen que organizarse a los que apuestan no porque lo están haciendo en un ámbito de total ilegalidad pero la apuesta no forma parte del deporte pudiera hacerlo por otra vía pero los que preparan las motocicletas y los que las corren tendrían la oportunidad con nuestra iniciativa de formar parte de estructuras legales entonces en el sur el gobierno hace un espacio para correr o habilita alguno de los que ya están hechos en el norte habilita otro en el nordeste y en el noroeste porque en el país entero se está corriendo motocicletas ilegales y habilita uno en el Gran Santo Domingo y otro en el este y entonces esos muchachos tienen una vía para canalizar toda esa energía y todo ese talento porque son súper talentosos ¿qué está pasando con las motocicletas? lo mismo que pasó con la música y los corredores de motocicletas son los raperos y los de emboceros y los mecánicos que arreglan las motocicletas son los productores y los DJs noten al final de cada reggaetón o de cada dembow que los intérpretes de la canción mencionan al productor o mencionan a los DJs o mencionan al que los financia si ustedes se ponen a ver todos los videos de Canastica Racing el que mataron él en los videos menciona al que le arregla el motor al que se lo prepara al que lo financia y al que apuesta eso mismo pasa en el dembow y en el reggaetón porque hay alguien detrás que te vaquea entonces así como nosotros estamos lavando la actividad limpiando la actividad del reggaetón y del dembow nosotros podemos hacer lo mismo con la carrera de motores pero hay que construir una visión sobre eso de lo contrario ¿qué está pasando? bueno para que tengan una idea vamos a ver este video de Canastica Racing antes de que lo mataran después del conflicto que tuvo tras su última carrera vamos a ver lo que él dice después de haber ganado una carrera en San Juan de la Maguana me ganaste la otra vez porque pegaste una chepa porque el cambio se me montó porque me desesperé ¿tú sabes por qué? porque te ganas tú sabes pero en esta vuelta nos sentamos fuera capítulo te vine a ganar a tu pueblo a tu tierra y a tu pita y alante de toda tu gente y tú me entiendes todos tus seguidores y tú sabes cómo es lluvia el dinero y como dice mi hermano Blas el que goza el que gana y el que gana el que goza y no voy a dejar mi socio Alvin que está allá tú sabes también en los Estados Unidos que me apoyó desde allá un 100% y bregó y tú sabes como los volúmenos los dejamos caer esto es para que sigan y en verdad en verdad lo estamos esperando y al maestro no lo pongan al menos porque el motor de él corre y ese motor le de arriba ese motor le de abajo para que tengan la real idea y Cajablanca sabe que estamos aquí en la verdadera vuelta y ya tú sabes hay que dásela porque la quiere bueno ustedes vieron ahí ustedes vieron ahí ahí hay una serie de factores que nosotros podemos observar y que observamos ahí ellos acaban de ganar una carrera y él dice me ganaste la otra vez porque tú sabes como yo estaba yo como un observador interpreto que él estaba drogado pero además quienes están ahí el que apostó que está con la cerveza en la mano el mecánico que es el primero que habla en el video que está a la izquierda de él en la cama y él le da la gracia a uno que está en Nueva York porque siempre lo apoya ahí están el mecánico que prepara la motocicleta y la casa pero además ahí está todo el dinero producto de la carrera ilegal y ustedes ven como ese video que yo les acabo de mostrar hay miles en internet los únicos que no ven esos videos son las autoridades por eso yo le dedico este comentario a mi amigo el presidente Danilo Medina presidente usted va a permitir usted va a permitir a seguir permitiendo que le falten la autoridad que se burlen de usted de esa manera presidente llámeme para que duremos una hora viendo videos de esto yo les voy a explicar como es la baila yo les voy a explicar porque eso que le llaman la casa le dan dinero a las autoridades para que se hagan lo loco presidente ¿dónde están sus fiscales en esa provincia donde se corre? ¿dónde están sus gobernadores presidente? ¿dónde están sus organismos de inteligencia? ¿dónde está la policía presidente? esas personas que usted les paga para que hagan valer su autoridad presidente donde se echan esas carreras entonces hay una descripción del periódico El Caribe donde un organizador de carrera le narra a un periodista del Caribe cómo se monta la carrera y le dice tú ese que está ahí con la gorra ese coronel a ese que dale 10 y 15 mil pesos por carrera y eso no se va a parar en este país porque tiene demasiado dinero por medio si se puede parar ¿saben por qué? porque las motocicletas tienen un costo de salud de 80 mil millones de pesos por año en República Dominicana no solamente que esos muchachos se mueren esos muchachos echando carrera mataron a un ingeniero que era presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana en San Juan en este año han muerto más por carrera de motores que por que por feminicidio en República Dominicana lo que pasa es que no es el misma sensibilidad de hecho la muerte de Canastica no solamente por la por el tema de la competencia de motores porque Canastica Racing aunque no ha salido en ningún medio creo que CDN hizo un reporte de eso por eso ningún medio no le dan importancia porque viven en una burbuja están desconectados de lo que pasa en el barrio las autoridades y nadie ha hablado de eso de la muerte de este muchacho ese muchacho no se murió en una carrera ese muchacho le dieron ocho tiros porque la familia de otro corredor lo acusa de que él le movió el motor en la carrera para que el otro se cayera ¿entiendes? entonces no es solamente la carrera es que hay un entorno de delincuencia de muerte de armas de apuestas en fin todos esos elementos que debilitan la institucionalidad y que debilitan la autoridad del Estado Dominicano con seguridad perimetral eso no puede pasar porque las carreras se preparan en sitios específicos todos los talleres que preparan motores están en YouTube promoviéndose y en Facebook búsquenlo no están ahí no están escondidos son casas racing que se promueven y promueven sus mecánicos y promueven sus motocicletas entonces el gobierno tiene dos opciones aquí o se detiene a cumplir con su responsabilidad o va a permitir que este drama de las muertes y de las carreras clandestinas de motocicletas siga creciendo y sigue echando raíz y cuando sigue echando raíz y quieran detenerlo el volumen de negocio sucio asociado a las motocicletas va a ser tan grande que va a poder enfrentar las autoridades locales mientras tanto si quieren hacerlo tienen la opción de llamarme yo les entrego mi proyecto y podemos incluir en el ministerio de deporte a estos muchachos que son súper talentosos y a sus mecánicos que son súper talentosos para que se organicen en la sociedad en uno o dos años los que corren motores y los mecánicos van a ser tan famosos como los demboceros los raperos los DJ y los productores de música urbana de música y CC por Antarctica Films Argentina